Soy ave que empieza a volar al sol Y eso es simbólico, ya no hay control Hoy la estima me impulso, anima el llamado Voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y este al fin es el lugar El lugar El lugar El lugar Y qué harán si me quisiera yo quedar Ya sin vacilar En el lugar Sabes ya que me encantan Cables sueltos, vivos, fuegos, buen calor Todo lo que yo deseo Todo lo que yo deseo Hola Sima me impulso, anima el llamado Voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y este al fin es el lugar El lugar Sé que te voy más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir Te voy más Gracias por ver el video.